El día sábado, el concejal, el presidente del Consejo Deliberante, Fabián Rodríguez, ha empezado con alguna sintomatología, me estuvo consultando sobre los pasos a seguir y bueno, nosotros le recomendamos hacerse el hisopado para saber realmente qué estaba pasando. El día de ayer hemos recibido la confirmación de que era COVID positivo y en pos de eso y para tener una mayor seguridad de todas las personas que asisten al Consejo Deliberante, todo el personal del Consejo Deliberante hemos decidido suspender las actividades durante 7 días y bueno, en estos 7 días vamos a ir evaluando si aparecen nuevos sintomáticos, contagios para ver y de acuerdo a eso también veremos la posibilidad de reprogramar el mensaje del señor Intendente que estaba previsto para el día lunes 5 a las 10 de la mañana. Así que creo yo que es una medida que se toma una semana muy particular pero que la idea es sobre todo resguardar la salud del personal del Consejo Deliberante. Primero, para brindar tranquilidad, hemos estado charlando con todos los concejales en el Consejo Deliberante, si bien habíamos tenido una semana particular con varias reuniones, sobre todo en pos de hacer la preparatoria y el mensaje del señor Intendente, se han respetado todos los protocolos por los cuales no contamos con contactos tan estrechos que tengan que hacer un aislamiento exclusivo. Sí hemos recomendado hacer un aislamiento preventivo a algunas personas que han estado mucho más cercanas pero en realidad no tenemos otros pacientes o otras personas que hayan estado sintomáticas. Así que solamente vamos a tomar medidas de seguridad esta semana y si aparece alguno del personal que sea sintomático tomaremos toda la medida necesaria, le haremos los estudios que sean necesarios para descartar y de acuerdo a eso también veremos si están las condiciones dadas para que el día lunes 5 de abril a la mañana dé el mensaje al señor Intendente.